Ya que vamos a viajar a 9 de Julio, que es un lugar rodeado de las pampas húmedas, quiero tener la posibilidad de montar algo, no, algo no, un caballo, que es lo que se monta. Sí, claro, porque en esos pueblos, 9 de Julio, Pehuajó, Bragado, Carlos Casares, etc., si la gente advierte que usted no sabe montar, bueno, queda peor todavía que en Montevideo con Bernardo Borges, de manera que conviene tomar algunas clases. ¿Pero quién le da clases? Porque es que hay un tipo que tiene una escuela de... Y debe haber, debe haber. Porque hay de equitación, de esas cosas, pero digo, montar a caballo simple, yo quiero simple, pero con un porte elegante. Y fíjese, la guía tiene que haber, o en internet, clases, montar. Bueno, ¿y sale así? Y sale así y aparece un tipo, doy clases de equitación, segundo sombra. Sí, bueno. Y usted va y se anota. Cuidado, hay que elegir un centro ecuestre, digamos que tenga mucho renombre. No vaya a cualquier lado, porque a veces por ahorrar un peso, usted termina rompiéndose la crisma. Pero yo no sé cómo se forja el renombre de una escuela ecuestre. Bueno, y se pregunta, entre los que saben, entre los que montan. Sí. A ver, nombreme una escuela ecuestre de prestigio. Ah, ¿cómo? La escuela Cuatro Patas. Ah, bueno. No parece el nombre muy confiable, pero... Tiene que estar homologado, el lugar, por la Federación Territorial Ecuestre. Ah, es como los gasistas. Exactamente. El gasista matriculado. Claro, no le puede enseñar cualquiera. Claro, no. Por ahí viene uno, que es un arbenedizo, y le enseña a montar, y el tipo no tiene los conocimientos indispensables, y usted se mata. Bueno, no será parecido a la escuela, a los pilotos de avión, que veo que mientras más horas de vuelo tienen, más califican. Y acá, más horas de monta. Más horas de monta. Sí, sí, sí. ¿Usted cuál fue su récord de monta? Diez minutos. Bueno, lo felicito. La verdad es que lo felicito. No son tiempos de exigencia. No, no. Para andar muy exigente. Evidentemente. Dice, hay que empezar buscando un buen profesor, como se ha dicho. Sí. Acudir a una de sus clases y observar. Observarlo en acción, al tipo, a ver cómo trata a los alumnos y a los clientes. Claro, se aprende. Porque por ahí el tipo dice, no, ¿qué? 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 ¿Qué está haciendo? Cuida. ¿Qué hace ahí? No sé. Eh, ¿por qué lado se sube? ¿Se sube usted? Bueno, pero... Hay que subir por el otro lado y te trata mal. Ah, bueno, yo no voy. Sí, no. A mí me gusta que me traten bien. A mí y al caballo. ¿Es verdad que el caballo, uno es el caballo que tiene o todo eso? Que no he visto, yo no conozco prienda que no se parezca al dueño. Es así. Así que el caballo empieza a parecerse a usted, ¿no? Claro. Usted es un tipo un poco miedoso. Su caballo también es timorato. Timorato es un lindo nombre para un caballo. Es muy lindo, sí. Es muy lindo, sí. Es muy lindo, timorato. Bueno, seleccione clases de su nivel. Y sí, que voy a ser avanzado cuando todavía no se ni subí. Claro, usted por ahí, viste, se anota como para salir campeón del mundo de equitación. No, no, no. Y ni siquiera sabe subirse arriba el caballo. Igual lo que me da desconfianza es que en estas escuelas los caballos son montados por mucha gente. Ah, sí. Que no sabe montar. Claro, y ya están acostumbrados. Y está un poco, el caballo no está cansado, el pobre caballo. Sí, sí. No se pone de mal humor el caballo de tanto imbécil que se lo monta. Y claro, por eso. Como a cualquiera le ocurriría. ¿Y qué le parece? Imagínese que ustedes lo montan diez veces por día imbéciles de toda la vida. Y en lo último, usted empieza a quejarse, a decir, ¿no podrían poner otras personas? Y sí, ya que me van a montar, que me muestre un buen jinete. Claro, por lo menos que me traten bien. Dice, hay que ir adquiriendo el equilibrio, pero para mí lo principal es no empezar con un caballo. ¿Y cómo empieza? Y con un palo, ponele. Pero no es lo mismo. Como el niño, vio al niño que juega con un palo, que tiene un palo de escoba por ahí, o un palo que se compra, que tiene la cabeza de un caballo, y el resto del cuerpo es solamente un palo. Es algo así. ¿Cómo decirlo? Sí, como un palo. Un palo. Un palo, o sea, no hay mucho parecido con un caballo verdadero. El niño pone de sí que todo, le diría, en la construcción del caballo, el niño lo pone todo. Exactamente, su mente le dice, este es un caballo, por más que él sabe muy bien, su padre también lo sabe, que es un palo. Sí, hasta relincha el niño, vio. El niño relincha, haciendo ver que el que relincha es el palo. Y entonces, si el palo relincha, es porque es un caballo. Sí, señor. Sigue el siguiente razonamiento el niño. Cuando algo relincha, es un caballo. Sí, probablemente es un caballo. Claro. Bien, entonces hay que empezar con un palo, o también con un amiguito. No, un amiguito no. Un primo, un tío. El tío puede ser más grande. Claro, el tío se presta, cuando uno es un niño pequeño, a ser montado, ¿no? Usted, por ejemplo, tiene cuatro años. Sí. Y el tío, se pone en cuatro patas, y el niño lo monta, y el tío de a poco lo va iniciando en los pasos del caballo, el paso, el trote y el galope. No puede galopar el tío de cuatro patas, no galopa a nadie. No, no, no. Pero, bueno, incluso hay que recomendar al niño que no use espuelas. No, ¿qué le parece? Claro, ¿para qué? Va a herir al tío. Sí, sí. Encima que el tío se presta, con todo amor, le clavamos las espuelas y lo dejamos que se vaya en sangre. No, serio. Es muy cruel eso para con el tío. Pero no se parece tanto un tío a un caballo. No crea, ¿eh? Bueno, no se lo... Yo conozco muchos tíos que son prácticamente el vivo retrato de un equino. Sí. Acá dice que hay que comprar un equipo básico de equitación. ¿Cómo? ¿Comprar ya? Comprarlo, sí. ¿Y empecé? Viene con casco, ponele. Ah, es verdad que... Casco, pantalones. Son muy elegantes. Sí, esos pantalones que parece que uno... son anchos, vio. Son como bombachas. Como bombachas, sí. Sí, blancos son en general. Sí, sí. O... no, vamos a ser de otro color. Y vienen con unas botas también. Las botas puras. Los bridge, se llaman los... Ah, ¿se llaman así? Bridges, sí. Los pantalones. Sí, botas hasta la rodilla, ¿eh? Bota hasta la rodilla y protector, que no sé qué es. Para mí un protector es un patovica, que lo protege a uno de las burlas de las personas del pueblo. No, señor, protector que lo protege en sus zonas vulnerables. Ajá, claro. Sean estas, cuáles fueran. Cuáles fueran, pero en general... Cada uno tiene sus zonas vulnerables, señor. No, más o menos estamos todos diseñados parecidos, ¿no? Sí, sí. Y eso se... ¿Vio el protector bucal que se ponen? Creo que se ponen los tipos que montan. Sí. Como los boxeadores. Ah, sí, sí. Se ponen esa silicona en la boca. Y ahí... Y eso los protege... Los protege de cualquier peligro. De la caída y todo. Hay que intentar tener al menos dos clases a la semana, y al principio no dejéis de montar durante periodos demasiado largos, porque uno se olvida. ¿En serio? Sí, se olvida. ¿No es como andar en bicicleta? No, no, se olvida. Uno deja de montar, ponele, un año. Sí. Y por ahí un día va a montar y dice, esto es pan comido. Sí. Y no sabe para dónde agarrar. Sí, pero mire, yo monto cuando me voy de vacaciones. Sí. Una vez por año me voy a Villa Gesell, le voy una semanita. Ah, solo a montar. A montar los caballos de Gesell. Sí. Que los alquilan ahí. Sí, y son caballos muy mansos, ¿no es cierto? Y están... Así demasiado mansos. No arrancan ya los caballos. No, no arrancan ya. Sí. Bueno, pero usted dice que uno se olvida, entonces por eso es que yo no avanzo. Son la monta. Claro. Se sube y comprende que se ha olvidado las más elementales maniobras de la equitación. Sí. ¿A usted le gusta tener una fusta? Es un poco violento, ¿no? Sí, para hacerle entender al caballo que usted es el que manda. No, pero... O prefiere la persuasión. Tampoco la persuasión me funciona mucho, pero vio que hay caballos que si usted lo patea mucho igual no sale. Claro. Y ahí viene el cuidador en general, o el dueño, que le da... ¡Pum! Claro. Le da con la fusta. Ico le dice. No sé, nunca lo escuché eso de Ico, Ico. Ico no es muy usado, ¿no? Por ejemplo, en el hipódromo, los jockeys, no le dicen, al alzarse las cintas o abrirse las gateras, no le dicen al caballo Ico. No. No. Arre, no se dice arre. No, arre es si estuvieran arrastrando algo. No, no, es arre, arre. Y ahí le dicen. Y ahí salen. Salen arre. Lo talonean. El caballo sale. Creo que le pegan, ¿eh? Sí, sí, no es necesario hablarle al caballo. No, no, el caballo no es pobre. El delante o caballo, que si ganamos pagamos 7 con 60. No, no le dice nada, señor. Pero esos son otros caballos, los de carrera es otra historia, ¿eh? Es otra historia, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, si usted se anota en una buena escuela de equitación, probablemente lo provean de un seguro contra accidentes. A mí me da... El seguro lo llevaron preso, ¿eh? Sí, además, te digo, me da cierto temor. Claro. ¿A qué abran el paraguas así? Antes de que llueva. Y sí, es raro, ¿no? Claro. A mí me gustaría más que me aseguraran que no va a haber ningún accidente. Y, bueno, pero debe ser difícil de asegurar eso. Bueno, le daré consejos. No compréis un caballo... Sí. ...antes de llevar un par de años montando, montando diferentes caballos. ¿Por qué? De otros. De otros. Y no, porque... Y porque si no, no vas a saber cuál comprar. Por ahí compras equivocadamente, ¿no es cierto? Claro, porque imagínese usted... Primero no sé dónde los venden los caballos. Debe haber... Buenas tardes. Buenas tardes. Acá vendemos caballos, sí. Que es como una concesionaria de autos, pero... Exactamente. De caballos. Esa sí, pero vendemos caballos. Lo tenemos aquí, en este pequeño corral. Sí. Y usted viene y nos observa. ¿Lo puedo probar? Lo puede probar... ¿Cuánto? En cierto sentido. ¿Cómo? Y... Bueno, sí. Cinco minutos, no se va... No lo va a notar en el Carlos Peregrini, no. No, por supuesto, pero quizás yo puedo montar uno hoy, otro mañana, vengo a montar. Bueno, tampoco se crea que esto es un lugar donde va a haber ir a montar gratis. No, bueno... En todos los lugares del mundo para montar hay que pagar, eh. Bueno... Es muy raro montar gratis. Pero estamos hablando de que voy a comprar un caballo. Bueno... ¿Cuánto va en un caballo, más o menos? Bueno, según la... Clase media. ...el peligré del caballo. Clase media, un caballo... Un caballo clase media puede valer 20.000 dólares. 20.000 dólares es un dinero. Porque además hay que cuidarlo, después el cuidador, el escudo... Hay que darle de comer... Todos. Mirá que el caballo es exigente también. No crea que usted le va a tirar cualquier cosa y el caballo se la va a morfar. Pero no le vienen esas cosas que comen los caballos como... Sí, rabacillo, todo eso. Todo eso. Afrecho, si me permite la expresión. Toda esa... Como de paja, comen paja. Eno. 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 Sal de fruta, Eno. Eno de pravia. Sí. Sí, eso es lo que comen los caballos. Sí, eso comen los caballos. Pero si usted le da... Porque yo he visto... Yo tenía una amiga... Sí, yo también. ...que me invitaba a montar... Sí. Qué momento, ¿no? No, señor. Ahí en el club hípico alemán. Sí. Ahí. Sí, eso es un descontrol. Bueno, no, descontrol no, señor. Ahí el caballo es uno de los mejores clubes. Y ella me decía, vení, Patricio, a ver a mi caballo. Sí, sí. Y le daba zanahorias, me acuerdo. Enteras. ¿A usted? No, a mí no, señora, el caballo. Y el caballo le gustaba muchísimo. Y por ahí se comía 20 zanahorias. ¡Eh! Todas juntas, eh, una tras otra. Un caballo vicioso era eso. Así, estaba como muy feliz. Sí, sí. ¿Y usted qué me quiere decir con eso? No, que le comen otras cosas, no solo heno. No solo heno, ¿no es cierto? Sí. Dice, en el caso de los niños, aconsejamos empezar con ponis. Claro. Hasta los 12 años. Mi quepeño poni. Sí, mi pequeño poni. Ah, sí. Yo veía esa serie. Ay, me daba una ternura la relación del niño. A mí todo lo que sea, la relación del niño con un animal, se me pone la piel de gallina. Ponele Lassi, furia, rintintín. Bueno, son un poco antiguas. Todo eso. Sí, porque ahora no hay más de esa serie. Esa serie. Ahora no hay. Debe haber, sí. No hay ningún animal, señor. No, animales de verdad no, pero en la animación sí, porque vio que el maltrato a los animales en las filmaciones... Claro. Está contra el claro. Está prohibido. Antes hacían películas verdaderas que si tenían que matar al animal, lo liquidaban nomás. Había varios Lassi. Sí, sí, sí. Que actuaban. Sí, varios Lassi, por si se moría alguno, enseguida lo cambiaban y ponían otro. Y no me daba cuenta, ¿eh? Sí, a veces era muy notorio. Porque algunos eran malos actores. Sí. Algunos Lassi eran... sobreactuaban. ¿Y cómo sobreactuaban un perro? Sí, largaba, entonces... Y te dabas cuenta, mirá. Bueno, no sé si recuerda usted la serie, ahora que hablamos de caballos, Mr. Ed. Mr. Ed, sí. Que era el caballo que hablaba. El caballo que hablaba. ¿Cómo no me voy a acordar? No sé cómo lo lograban, ¿eh? Qué impresionante. Porque eso para mí era verdad. Bueno, creo que ahí le ponen la voz después, le sacan el audio. ¿Cómo le van a poner la voz después? Yo veía exactamente que el caballo hablaba y decía cosas razonables dentro de todo. Bueno, era parte del guión de lo que le escribían, señor. Bueno, no, usted no cree nada, ¿no? No cree nada. En el caso de los niños, ya se lo dije, que hay que hacer para comprar un pony. Sí. Dice, hay que seguir la misma filosofía que se sigue de adulto. ¿Cómo? Filosofía hegeliana, por ejemplo. No, bueno. Tesis, antítesis, síntesis. Eso no le va a servir para montar. Y acá dice que se sigue la misma filosofía. Mire, si hay algo, un aporte que Hegel no hizo, es a la monta. No, en realidad. En ningún orden Hegel ha aportado algo... A nada en general. No. Antes de decidir una disciplina en concreto, mi querido señor, hay que tener una buena doma. Hay que domarlo al caballo. Es verdad eso. Una doma de base que nos permita tener la suficiente seguridad respecto al caballo para abordarlo y montarlo sin que el caballo lo sacuda, lo desmonte. A mí siempre lo de la doma me pareció un cuento. El caballo para siempre ya se queda manso. Para mí es un invento. Una vez que está domado ya está, para toda la vida. ¿Qué sabe el caballo? ¿Y cuándo sabe el domador que el caballo, digamos, acepta su mando? Y lo debe saber, lo vio como es que lo siente. No es algo que se puede explicar. No siente nada, son mentiras. Lo siente, señor, el domador. Son mentiras. ¿No vio en el festival? Yo me lo miro siempre. Sí, es Jesús María. Él es Jesús María. Jesús María y José. Señor. Sí, señor. Ahí vio que están los tipos al palenque. Sí. Y mientras van recitando payadores. Sí, payadores incluso. Mientras doman el potro, recitan décimas de milongas. Sí, ahí están. Nunca tuve tropillas. Siempre montaba una génera. No, y según el lugar de donde sea el jinete, hacen las rimas y... Claro. Y ¿cuánto dura más o menos un domador antes de que el caballo lo desmonte? Y hay un tiempo, suena la campana y ya está. Claro, pero... Tiene que llegar a la campana. El récord, ¿cuánto puede ser? Poquito, me parece. Lo bajan igual, ¿eh? ¿Cómo lo bajan? Claro, pongamos por caso que suena, no sé si suena a los dos minutos. No, menos. O menos, seis minutos. Segundos dura, segundos. ¿Sí? ¿Menos de un minuto? Sí, diez segundos. No, no, tampoco. Estoy seguro, sí, sí. Bueno, pongamos por caso que dura 20 segundos y suena la campana. Vienen otros a caballo y lo sacan al jinete. Sí, lo sacan de una situación difícil. O se monta en pelo. Sí, sí. A un amigo mío que era domador lo arrastraron desde Jesús María hasta el espacio Cuality. Pero ¿cómo puede ser? Es un horror, hasta Córdoba. Sí, sí. Pero en ese caso, ¿es peor los tipos que lo sacan que el caballo a domar? Sí, los tipos que lo sacan porque a algunos le tienen bronca. Claro, lo tironean. De envidia. Dice, bueno, no salgáis al campo o saltéis. ¿Cómo saltéis? De saltar. ¿Saltar del caballo? ¿A qué gente le está hablando usted que habla con los verbos así conjugados? No sé, a personas que tienen que ver con el caballo. Sí. Ah, esto es para saltar vallas. Ey, pero eso es otro cantar. Eso ya es... Usted salta, ¿vale? ¿Le gusta saltar vallas con el esquino? Me gustaría, pero no lo sé. ¿Cómo le dice? ¿Cómo le hace usted para que el caballo salte? Le dice, bueno, saltá. No. No sé cómo es. O el caballo... Le hace un poco así. No, no, eso no. Con la entrepierna le hace un movimiento para que el caballo interprete que usted está necesitando que salte. Yo creo, y hago la salvedad de que la equitación no es, entre mis saberes, la más importante. Ajá. El más importante. Pero me imagino que el caballo cuando llega a la valla salta porque se la ve que... Claro, porque si no se mata. Que si no se mata. O sea, salta porque le conviene a él. Si usted va a una velocidad constante... Ahora, ¿por qué no dobla? Eso es lo que no sé. Claro, pero a veces hace algo que no es ni doblar ni saltar, que es detenerse bruscamente y usted sale despedido por arriba del parabrilla. Bueno, en el caso de que no tuviera... Y se rompen los cuernos. Ahí es cuando se rompen los cuernos. Por eso ahí debe haber una habilidad que desconocemos del tipo de la equitación. Claro, tiene que ver o con transmitirle a caballo nuestra determinación de saltar, sea de un modo verbal o sea con un movimiento o con algo. Sí, ahí se... Un pequeño castigo. No sé cómo es. Además, todos los que hacen equitación, sean hombres y mujeres, o mujeres, van muy bien vestidos. Pero a mí me gusta que se levantan muchas minas, ¿no? Y no sé, la verdad, cómo es. Usted, por ejemplo, para llevar en el caballo, en Anca, va a un lugar, a un baile, y a la vuelta dice, ¿te acerco? Sí, te aseguro. Y el caballo... La lleva a caballo y la mina agarrada ahí atrás, que te digo que... Pero no hay palenque en los boliches como para dejar el caballo... No hay palenque donde rascarse. No, no hay para dejarlo, ¿eh? Pero la verdad es que a las mujeres la seduce mucho un hombre de a caballo. Sí, me parece usted. Sí, sí, me parece. Bueno, pues sí. Dice. Y la mujer se enamora, evidentemente. Bueno, puede ser. Hay caballos, veo que desfilan, por ejemplo, para las fiestas patrias o regionales. Ah, el 25 y más. Los centros tradicionalistas. Sí, sí. Todos gauchos. Uno se viste de gaucho. Sí. A mí me encanta vestirme de gaucho. ¿Usted es gaucho? No, me gusta vestirme de gaucho. ¿Y qué es usted? Tengo, bueno, tengo una bombacha. Sí. Mire. No, está deje de hacerlo. Me la encontré en el Roxy. No, por favor. Estamos hablando de una bombacha de gaucho. Claro. Elegante y de fiesta. Tengo una rastra. Perfecto. Un cinturón con moneda de 50. Sí. Y después tengo pañuelos de colores celeste y blanco. De color blanco y celeste. ¿Y el poncho? El poncho también. Llevo poncho salteño. Bueno, puede usar el poncho salteño. Hay federales y unitarios. Ahí también está la grieta, ¿no? No, pero bueno, señor. También hay otros trajes que no son de poncho. No. Que es gaucho con una chaqueta. Sí, sí, una chaqueta. Todo muy adornado. Sí. Bordado en oro también, ¿eh? Y sombreros de distinta índole. Sí, señor. Boreadoras. Las boleadoras, ¿dónde se ponen? ¿Le cuelgan al caballo o le cuelgan al jinete? Acá, acá. ¿Acá? Yo acostumbro a llevarla acá. Ah, mire. Yo pensé que era, que se las ponía más... ¿Al costado? Al costado del caballo. No, 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 no. Estas son boleadoras de oro. Sí. Las compré, cuidado, estas son boleadoras japonesas. ¿Japonesas? Sí, Yamaha. Ah, mire usted. Son boleadoras Yamaha que se revolean solas. Ah, bueno, pero... O apretás un botón y se selecciona. Te dice, ni andú. Ah. Ah. Toro. Pero cuando es de exhibición, ¿qué hace la boleadora? Exhibición. Ah, bien. Es una boleadora incluso luminosa. Bueno, pero... Usted si me viera cuando las exhibo... Sí. Ah. Bueno. Se quedaría prendado. Pero no me parece muy telúrico eso, ¿no? Y bueno... Con las luces y... Son los japoneses. Bueno, sí, pero... Son los japoneses. Pero el Japón no tiene tradición de boleadoras. No, no, pero ahora sí, prácticamente. ¿Y por qué han usurpado una tradición...? Y bueno, porque una boleadora que se revolea solas es fantástica. Sí, sí, pero imagínese si usted se la deja prendida... Es peligroso. Ahí está revoleando. Es peligroso. Dice... Cuidado, cuidado con los caballos no domados. Sí. Porque... Y bueno, sí, un caballo no domado que lo revolea por el aire. Un potro, por ejemplo. Lo revolea por el aire. O caballos malos. Hay caballos malos, existe eso. Hay caballos malos, sí, sí. ¿Y no se puede cambiar el carácter de un caballo? No, el caballo ya cuando nace malo, es malo. Y bueno, pero ¿qué le va a hacer? ¿No lo puede montar entonces? ¿Lo tiene ahí...? No, no lo puede montar. O tiene usted que ser más malo que el caballo. Sí, pero eso es un... Es un trabajo, ¿no? Sí, sí. Si no, tiene que llamar a gente mala que usted conozca. Sí, sí. Usted tiene gente conocida más mala que los caballos. Sí. Que los caballos malos. Sí, sí, sí. Bueno. Tengo gente que, bueno, muy... Lo llama... Muy vinculada, que es más mala que los caballos. Bueno, la llama a esos... Sí, sí. Y le dice, bueno, me podés hacer la ganchada. Hacele entender a este caballo que acá los malos somos nosotros. Claro. Y listo. Lo que pasa es que si es tan malo el tipo, no va a acudir a su pedido tampoco. Eh, es lo que pasa, sí. Y gano, no va a acudir. Ahora, esto, nosotros hablamos con el ministro de Educación. Hablamos. Con el doctor Filmus. Sí, Filmus es el ministro. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que se enseñe obligatoriamente en las escuelas, se enseñe a montar. Y así los valores de la tradición gaucha... Sí. ...queden a salvo. Pero no tenemos caballos para todas las escuelas. No tenemos pupitres para todas las escuelas. Bueno... Vamos a tener que poner caballo. Y se pueden matar dos tiros de un pájaro. ¿Y cómo? Por ejemplo, usar el caballo del pupitre. No, señor, que todo se... Y enseñarle al mismo tiempo a escribir... Sí. ...y a montar. No se puede. Y entonces sale una especie de José Hernández. Usted mezcla ingredientes con mucha soltura, me parece, mucha facilidad. Además, imagínese un curso de 25 alumnos, con 25 caballos, adentro de un aula... Adentro del aula, el caballo es un poco revoltoso. Es revoltoso. Sí, sí, sí. El caballo no... Por ahí viene la directora y el caballo no respeta nada. Y no, señor. No, como es un caballo. Ahí. Es así. Y las normas de higiene, ¿qué me cuentan? Nada, al caballo le sale el indio de adentro. Y sí. No sé si el indio, pero... No, el caballo le sale el indio de adentro, claro. Y bueno, pero el doctor Firmus recibió eso... Firmus no es más ministro hace años, señor. Con mucho entusiasmo. Bueno, porque... ¿Cómo es el entusiasmo de Firmus, no...? Bueno, no tanto. Es medido. Es medido. Me parece una gran idea. Estaba en el límite de su entusiasmo. Claro, bueno, pero no es más ministro Firmus, señor. No importa, señor. Sí, no, no. Le agradezco, pero... Él dijo que iba a hacer todo lo que estuviera a su alcance para que no hubiera un solo niño en la República... Bueno, está bien. ...que no supiera montar... Está bien, no, no, no dudo de su buena intención. ...todo lo demás. Sí, señor, no dudo de su buena intención. Montarte... Él quiere que todas las cosas criollas... Sí. ...sean principalísimas en la educación argentina. Desde la equitación hasta el pericón nacional pasando por la empanada. Bueno, pero no se puede todo. Que van a jugar a la taba los... También, en los recreos. Sí, juegan a la taba. Sí, juegan a la taba los maestros. Ah. Los maestros juegan por plata a la taba. Bueno... La taba tiene dos posibilidades. Sí. Suerte, etcétera. Y la otra. Bueno, pero hay cosas que además no son muy edificantes, como la riña de gallos... No, no, pero no hay riña de caballos. No, bueno... Hay riña de jinetes, eso sí suele haber. Pero cómo puede haber... Se pelean, ¿qué quiere que haya? Pero no en una escuela, señor, no puede estar... No, en una escuela no. No. Ahora bien, vamos a ver lo que dicen nuestros oyentes... Sí. ...de esta iniciativa que a mí me parece que es fundacional para la educación argentina. Gracias. 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 Gracias.